Música La corriente es fuerte Bueno, municiones Oh, una carta Ahora no queda fuerte Oh, estamos por conseguir un Un arco Estaban durmiendo No les miento Tengo una ansiedad Como de que algo va a pasar Algo horrible va a pasar O sea, voy a por ir Por décimo, octava, novenésima Millonésima, trillonésima A vez Si ese número no existe Pregúntenme cuánto me importa Si existe para mí Ay, aquí vamos a morir Esta vieja como es de fuerte Ahora tumba el barco Y se destruye No, 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 no Me va a pasar algo Oh, una ballestada Mataste a toda esa gente Ok Regálme dos segundos Eso no tiene sentido Pero ¿Por qué no le dan a Ellie Una ballesta No les digo Que a esta le dan Las más Chidas Y a Ellie Le dan las más Pelles Las más difíciles Las más Muérase si puede Mire a ver Si logra sobrevivir No estoy de acuerdo Bueno, ya quedamos Más o menos Como en la mitad Un poquito más De la mitad del juego Quiero contarles Las personas Que han llegado hasta aquí Que al final De terminar Todo esto Les voy a hacer Un video Hablando toda Mi experiencia Y contándoles Todo lo que he sentido Del juego Todo lo que he vivido Todo lo que he sentido Decirles mi experiencia Cómo Fue para mí Este juego Y mi flecha Por aquí estaba Mi flecha Bueno Sí, bueno Voy a hacer un video Y pues en ese video Voy a estar yo Voy a salir yo Así toda bella Como siempre Y les voy a hablar Todo lo que fue Para mí Este juego Todas mis opiniones También hacer Como una Retroalimentación Por así decirlo De las opiniones De las personas O sea Todo lo que he visto Todo lo que he leído Todas las opiniones Que he visto Que ha hecho Pues la gente Bueno Para eso Tendré que ver Primero Eso Realmente Aún Ni me interesó En ver Nada de eso Porque Muy bien Sara Ahora toda China Sabe que estoy acá Y mi flecha Bueno Bueno Sí Así que Para que estén Súper 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 Pendientes Y solamente Si han llegado Hasta aquí Bueno Pues sabrán eso Ah Mira No tengo para Hacer silenciadores No tengo para Hacer nada Bueno Esto es un chichín Yo por aquí Estoy buscando A ver Que hay Qué tensión Mi Dios Qué tensión Tan seria ¿Será que habrá Que tirarse ahí? No Hay que seguir Uno Dos Tres Cuatro 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos ¿Qué? Ay, parece muerto el grandote Yo no lo maté Está bien denso esto Esperen, hay que ir hacia la rueda Parece que esto es una travesía Como para que no estuviera allá O sea, imagínense Con todo esto así Como para que no estuviera allá Pero ya estábamos cerca O sea, si ya no estamos tan cerca Entonces, ¿qué pedo? O sea, pregunto Es como No era ahí No era al lado de la rueda Y ya habíamos llegado a la rueda Y Ay, no sé Vean, aquí hay Pero aquí hay casas Así que puede ser que hayan cosas Para explorar Oh, maybe no Tal vez la entrada sea por aquí Hola ¿Para qué? ¿Para qué? Tal vez O sea, me toca Sacarla ¿Cómo se supone que voy a subir? Si seré petarda Sabes que a veces uno es como tonto Uno a veces tiene como Indicios de ser bien Uff Vean, a veces hago cosas que son como Wow, Sara ¿Cómo lo logras? Y otras veces es como Eres boba, ¿cierto? Bueno, y si no es eso Lo que hay que hacer Entonces, ¿qué pedo, güey? Si hay que romper esa Muy bien Ah Vean No les digo O sea, a veces uno Uno se Uno se cuestiona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno es como es? Las cosas que hago por ti Las cosas que hago por ti Aquí estuvo Eli Oh, eso está lleno de sangre Ay, Dios Ah, maldita sea ¿Dónde está? Qué raro No podemos prender esta vaina, o sea Claro Pero, o sea, ahí todavía no se había muerto, ¿cierto que no? Ahora está con la vieja Owen Ah, la verdad que ella no... no está ahí Eso es muy cruel Isaac te envió a buscarme No lo hizo ¿Qué es todo esto? Tengo que separarla, si la quiero reparar Ya veo ¿Quieres? Paso Como quieras Dani está muerto Ya veo ¿Quieres contarme lo que ocurrió? Estábamos limpiando un campo pequeño Un par de Scars se acercaron y... Le di a uno en la cabeza Muy fuerte Y lo derribé Y su arma estaba justo ahí Y no fue por ella Sino que... Volteó hacia mí Estaba viejo Y cansado Estaba... Listo Le mató a muchos Scars Y... Ese maldito No pude hacerlo Claro que Dani no se lo tomó nada bien Le dije que no lo haría Que él podía hacerlo si quería Y apuntó su arma hacia mí Entonces la agarré y luego... Al inicio ni siquiera vi quién recibió el disparo Te defendiste Basta Puedo arreglarlo Hablaré con Isaac Estoy cansado, Abby No quiero pelearme por unas tierras que no me importan un carajo Me voy a Santa Bárbara ¿Por un rumor? Lo he escuchado antes Los luciérnagas no van a reagruparse Se fueron Es una pista Llegaré hasta el final ¿Qué hay de Mel? Estará a salvo aquí Lo voy a abandonar Ok Hablemos en la mañana cuando esté sobrio No hagas eso ¿Hacer qué? Tratarme como a un maldito demente Tú piensas lo mismo Si los luciérnagas están en Santa Bárbara Iré en dirección opuesta, maldita sea ¿Qué? Nada Perdón si maduré Inténtalo ¿Así cómo hago eso, Abby? ¿Yendo por los que mataron a mi familia? ¿Apuñalándolos? Puedo torturarlos hasta que se deshagan en su propio... Niños, apensé los ojos Ay, no puede ser ¿Qué? ¿Por qué? Ok Ok, no sé No, 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 no No, no, no Esto está muy Muy mal Muy mal Porque estamos aquí otra vez Cuántas veces he entrado aquí y sigo entrando mal Cuántas veces he entrado en la espalda ¿Qué? Miral, cómo tiene la espalda ¿Cómo pasó eso? Mariditos niños Con que esa era la escena que ponían en lugares Farse, odio, odio los spoilers En los juegos Las películas me da igual porque me dan ganas de verlas Pero en los juegos no me lo soporto No lo soporto Debo sacarlos antes de que sea muy tarde ¿Qué demonios hago? Son malditos Scars ¿Qué demonios hago? Ah, pero le he perdido miedo a las alturas Pero aquí es como por donde vinimos, ¿no? ¿Dónde estaban? Vean, yo ya no me quiero morir más Ahorita morir muchas veces Y ustedes son testigos Así que O sea, yo creo que este fue el capítulo en el que más veces he muerto O el anterior Depende de cómo edite Mierda Al menos aquí están vivos Esa niña es una abominación Oí que dejó de comer Tomar agua como venidería ¡Escuchsta Diosも venidería ¿Eh? ¿Ah? Es la luz ¿Eh? Me da una capacidad ¡Que no escape! ¡No! ¡Me mató! ¡Ah! ¡No! ¡Necesitaba sacar el arma y no me dejaba sacarla! ¡Se demoró toda la vida para sacar el arma! O sea, no podía cambiarla y... En serio, todo el punto de control Creo que vino de esa dirección me estoy esquivando y no me deja creo que me está por dar un ataque nervioso ¡Ethan! ¡Nos atacan! ¡Suscríbete! 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 Perdón. ¿Cómo está? Murió. Se murió. ¿Será que se le engangrenó el brazo? Ah, no. Voy a mover tu brazo. Apóyate en mí. ¿A dónde te la llevas? Vamos. ¿Qué estás haciendo? Le doy una oportunidad. Ah, esa sensación, amor, odio con esta mujer. Se la odio, pero es que hace cosas buenas y eso me hace como sentir vulnerable. ¡Owen! Ay, Dios mío. ¡Owen! ¡Oye, Owen, despierta! Aquí estoy. ¡Cas! ¡Alice, no! ¡Baja el arco, está bien! ¡Baja eso, bájate! ¡Baja el arco! ¡Alice! ¡Alice! Lev, baja el arco. Está bien. ¡Pobrecita! ¿Quiénes son ellos? Me salvaron la vida. ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice. Ella es Yara. ¿Con qué fue? Un martillo. No fui yo. ¡Pobrecita! Pobre Yara. Recostémosla. ¿Sientes esto? Yara. No. Iba a limpiarlo e intentar enderezarlo. El hueso está destrozado. Tiene síndrome compartimental. ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar. Es una soldado, ¿no? Puedes quitarle el brazo. Si se lo dejamos de dar a Gangrena. Solo quiero que no duela. Por favor. ¿Qué necesitas? Idealmente, unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos, pero esto no es para nada ideal. Tenemos cuchillos, fuego, corta y cauteriza. La infección la mataría. Hazme una lista. Iré al hospital a conseguirlo. ¿Para serías un día en llegar? No me importa. No es por ti, Abby. No puede esperar un par de días. ¿Y si te puedo llevar en dos horas al Hospital Lobo, no? ¿En el lado oeste? ¿Cómo? Construimos puentes. En lo alto, así, evitamos la inundación y... a ustedes. ¿Puede esperar dos horas? Probablemente. Haz la lista. Espera. ¿Hablas en serio? Los Scars usan esos puentes. Siempre envían grupos pequeños. ¿Oíste grupos pequeños? No es una broma. Le... Que ella te guíe. Que ella te proteja. Abby. Abby. Pero sabían tantas cosas de sangre y por eso había como tanto las recién acababan de salvar. Oye. Oye. ¿Qué? ¿Tú... robaste mis llaves? Perdón. ¿Podemos... ¿Hablar? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer. Ok. No creo que sepa lo de noche. No me... No me importa lo de noche. A mí sí. ¿Cuál es? Oh, my God. ¡Dame, Daniel! Esto se está poniendo tanto. ¿Tú sabes lo que haces? ¿Tus amigos también son locos? Sí. Suerte que Mel estaba aquí. Es una de las mejores cirujanas de Seattle. Mel. ¿Y cómo se llama? ¿El hombre? Owen. Mel. Owen. Abby. ¿Cómo llegamos hasta los edificios altos? Ahí está el puente. El camino de adelante lleva al centro. La ruta empieza al borde del torrente de agua. Llévanos ahí y yo me haré cargo. Ahora se partió a las patas ahí. Sí. En solo un par de horas. No miento. Ok. Esperate, niño. No. No. Lobo. Ahí está. Ese es el edificio al que tenemos que ir. Bien. Lo veo. ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amigo? No. Ay. Tendría que intentar hacer la cirugía con los geólogos mirando. No. Eso. Eso no sería bueno. ¿Qué pasa si no conseguimos? Si lo conseguimos. Sí. O ya. Tendrá una oportunidad. No te metas al agua. Estos rápidos te arrastrarán. Lo sé. Sabes nadar, ¿no? Sí. Pero no me voy a caer. Me guste esa confianza. ¿Seguro es que aquí hará que había que ir? Vamos. ¿Y ahora? ¿Será que no era ahí? Sí, era ahí. ¿Cómo no iba a ser ahí? Yo pienso que... No son tan inútiles las noches que te di. Ok. ¿Ahora qué? ¿Qué pedo? Espera. Ey. Genial. Gracias. Claro. De marcha. Así que... Agarrar provisiones. O sea, ellos no agarran provisiones porque... Supuestamente no se les permite. Yo ya he visto esto. Tratemos de llegar a la cima de ese edificio. Ya estuviste en esos puentes colgantes, ¿no? Sí. ¿Crees que veremos muchos Scars? Serafitas. No lo sé. Serafitas. ¿Estarás bien de ser así? Lo estuve ayer. Sí, pero... Esos tipos los estaban cazando. Todos los están cazando. Pobrecitos. Si son solo niños. O sea... Son niños. Antes ella volvió por ellos. O sea, eso me parece... Muy bien. O sea... Es que... Uno la odia porque uno sabe que... Era Joel. Y uno amaba horriblemente a Joel. Pero en parte, uno la entiende. O sea, uno entiende. Parse, le mató a su papá. Le hizo algo que para ella es... Obviamente es símbolo de venganza. No todo el mundo piensa así. Pero para ella es símbolo de venganza. Qué mala suerte. Cuidado con el vidrio. Tanta gente... Como con tantas historias... ¿Qué les pasó en eso? Como que tantas cosas... Como que tantas cosas...